Con la renuncia de Ariel Palacios Calderón a la gerencia de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Barranquilla, el pasado 16 de octubre de 2018, se calienta el pulso de la campaña preelectoral a la gobernación del Chocó. ¡Ariel Palacios Calderón! ¡El Chocó se necesita! Su trinchera será el glorioso Partido Liberal, en donde organizará la campaña política para llegar al Palacio de la Esperanza. La verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, los que me conocen saben que yo no soy de muchas celebraciones, pero frente a esta cantidad de gente que puede hacer, la verdad es que estoy sorprendido. Al iniciar, me entramos a buscar la aluminación por el Partido Liberal. Tras su llegada, así fue recibido en el aeropuerto El Caraño de Quibdó por sus seguidores, donde acto seguido, emprendieron una caravana que los condujo hasta el lugar donde el precandidato daría su discurso. ¡No se leen! ¡No se leen! ¡No se leen! Presente renuncia a partir del 16 de este mes, del cargo que yo venía desempeñándome en Barranquilla como gerente general de la Asociación Mutual Barrios Unido de Quibdó para venir a liderar este proceso. De tal manera que ya no lo vamos a hacer como veníamos que pasáramos dos o tres días tranquilos y que teníamos que salir corriendo porque, lógicamente, teníamos que salir a cumplir con nuestro compromiso como funcionario de una entidad. ¡No se leen! ¡No se leen! ¡No se leen! Jujemy N investigator del Chocó Ariel Palacio Fuerro El Program através del eco 먹어�o Compe un cierto elemento que también tiene su equipo de la suerte. Con respecto a la capacidad y la seriedad de lo que yo veo Ariel Palacio Calderón Ocullosa. Orgullo de nuestro Chocó El pueblo chocuano Es por eso que nos hacen homenaje Porque queremos que el sea el futuro Comenzador del departamento del Chocó